¿Ya está? 10 segundos. Ya se está transmitiendo, Ramón. ¿Perdón? Ya se está transmitiendo en YouTube. Perfecto. ¿Empiezo? Bien. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este segundo día de trabajos de la 18ª Semana Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente. Y es para mí un placer presentarles al ponente del día de hoy, al conferencista magistral del día de hoy, que es el doctor Mario Santana Quintero. Bueno, Mario, aparte de gran amigo, es un excelente profesionista con experiencia a nivel internacional en temas relacionados con la conservación y la protección del patrimonio histórico. Haciendo una síntesis del currículum de Mario, Mario en esos momentos es profesor de conservación arquitectónica y sostenibilidad en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. Es director también de un programa de estudiantes de ingeniería que respaldan el patrimonio y la sostenibilidad. Bueno, este laboratorio tiene como base la universidad que acabo de mencionar. En su formación académica, Mario es arquitecto y tiene una maestría en conservación de edificios y ciudades históricas y un doctorado en ingeniería del Centro Internacional de Conservación, Raymond Lemaire, en la Universidad de Lobaina o de Leuven, en Bélgica. Mario ha sido profesor invitado en distintas universidades. Bueno, empezando desde luego con, podemos decir que con el alma mater de la maestría y el doctorado que él realizó en la Universidad de Lobaina, pero ha sido también profesor en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Ibagué, Colombia, y en nuestra misma Universidad de Guadalajara. Él ha impartido, hemos trabajado juntos en talleres con estudiantes de esta universidad y también con profesores de la Universidad de Guadalajara. También ha sido profesor invitado en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Y fue profesor también en la Universidad en Leuven y profesor en la Universidad de Agen, en Bélgica. Siempre en programas relacionados con la preservación histórica, en este caso, pues de sitios históricos. También desde luego ha sido profesor en la Universidad de Pensilvania. Ha trabajado en conjunto con otros profesores, pues que conocemos de manera común. Y actualmente se desempeña también como vicepresidente de ICOMOS Internacional. Es expresidente, es decir, ya fue presidente él de esta institución, de este organismo. Y ha colaborado también en varios proyectos internacionales en el campo de la conservación del patrimonio para la UNESCO. En el Getty Institute, en ICOMOS y en otras instituciones de nivel internacional, siempre, repito, relacionado con temas de conservación y restauración patrimonial. Lo cual, pues lo hace una autoridad, repito, a nivel internacional en estos temas. Entonces, bueno, les cedo la palabra al doctor Mario Santana. Muchísimas gracias, Ramón, por esa presentación tan, tú sabes, por tus palabras y también por presentarme en mi carrera. Debo decir que yo conozco al profesor Reyes desde hace mucho tiempo, casi, digamos, la mitad de mi vida. Para mí es un honor estar en este evento de la ciudad en el siglo XXI, cambio de paradigma. Me parece muy relevante con lo que estamos viviendo en la pandemia. Y he participado en otros eventos de la Semana Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente por medio del profesor Ramón Reyes. Y de verdad estoy muy, muy feliz de venir de una manera virtual en esta oportunidad por las cosas que estamos viviendo, pero de la misma manera muy feliz de poder participar y mostrarles un poco de nuestro trabajo. Y sobre todo a nuestros hermanos del Quad, donde he estado varias veces, sobre todo recuerdo esas dos semanas que pasamos con los estudiantes de Ramón y que fue tan, tan divertido, pero a su vez fue tan productivo para ambos grupos de estudiantes, tanto canadienses como estudiantes mexicanos de Guadalajara. Y ojalá podamos repetir esto en varias oportunidades en el futuro, porque creo que como Ramón y como yo, estamos, pues, siempre estamos a la disposición de las, de las profesiones, de los profesionales emergentes. Y también me da mucho placer ver, pues, a Eliazar y a mis otros colegas del, 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 del Quad. Y agradezco todas sus preguntas con respecto a mi presentación. Y bueno, lo que voy a empezar a hablar es, es de, de la documentación. Pero ante todo quería presentarles nuestro Carton Immersive Media Studio, un laboratorio en la, en la Universidad de Carton, que desarrollamos diferentes temas de la utilización de la tecnología para, para el patrimonio. Trabajamos en el área de digitalización, en el modelaje de información de construcción o BIM. Trabajamos en simulación, en investigación de la condición del patrimonio, en narración digital asistida y en fabricación digital asistida. O sea, yo por lo, por, por lo general, trabajo más que todo en digitalización, simulación y investigación de condición. A su vez, eh, eh, Ramón les habló del ICOMOS. Yo en este momento, eh, dejé de ser, vicepresidente en diciembre, y, eh, fui electo secretario general. Y, eh, y como es una organización que tenemos 10 mil miembros alrededor del mundo, y tenemos, tenemos un Comité Nacional de México muy activo. Tenemos comités científicos, como el comité que trabaja con, con, a sitios, con ciudades históricas, que es bastante interesante. Tenemos grupos de trabajo en sostenibilidad, cambio climático. Eh, ahorita tenemos uno acerca de la parte de, del patrimonio indígena, y tenemos otro en profesionales emergentes y en, y en derechos humanos con respecto al patrimonio. Entonces, les, les invito a conocer el ICOMOS, si no son miembros, y les voy a indicar mi email luego en, en el chat, para que puedan mandarme alguna pregunta que tengan. ¿Eh? Bueno, un expediente patrimonial con respecto a, a, al estudio del patrimonio, siempre debe ser preciso, accesible, seguro y completo. Esas cuatro características, según Stone, que es un, que un señor que trabaja, que trabaja en el, en uno de los comités científicos de riesgo del ICOMOS, dice que esto es, digamos, los cuatro principios de la información en el patrimonio. Sin embargo, sobre todo en los inventarios, sin embargo, estas cuatro condiciones, por lo general, no se llevan a cabo, ¿no? Cuando utilizamos la documentación en el patrimonio, siempre tenemos esa directiva de por qué buscamos esa información, cómo vamos a, 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 a identificar esa información, o hacer el levantamiento de esa información, y quién hace el levantamiento. Son algunas de las preguntas que yo voy a estar respondiendo durante mi presentación. En la conservación, siempre tratamos de reconocer el pasado, pero mirar siempre al presente y al futuro, y de esta manera, gestionar ese cambio, si es necesario, para sitios de patrimonio, puedan ser conservados a largo plazo. En la ciudad de Guadalajara hay muchos ejemplos, obviamente, de, de adaptación de edificaciones históricas para diferentes usos. Cuando yo estuve en la ciudad, pues, de verdad que me, que tienen muy buenos ejemplos, eh, de este tipo de actividad. Cuando hablamos de la conservación y su relación con la documentación, tenemos la Carta de Venecia, habla de la documentación y la publicación. En esa área, habla de que la documentación debe ser precisa, debemos tener informes analíticos, cada etapa de la obra debe ser ilustrado, archivado, debe estar disponible para los investigadores, y debe ser publicado. Estas características, por lo general, no se llevan todas a cabo. Luego tenemos la Convención del Patrimonio Mundial, Guadalajara tiene sitios de patrimonio mundial muy importantes. Sin embargo, aunque no hayan, digamos, aunque esto no se aplique a cualquier sitio de patrimonio, es importante ver que la Convención, como documento dirigente de, de, de la actividad de esta materia, siempre podemos ver a la Convención como una, como un, como una regla de oro, digamos, cuando estamos trabajando dentro de este patrimonio. Bueno, si vemos un poco la historia, hace 50 años se movilizó el Templo de Abusimbel en Egipto, de su posición actual a su posición, a una posición que lo, que ayudó a que no fuese inmerso en agua, en la construcción de la, de la represa de, de, de Abusim, de, perdón, de, 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 de Asuano. Y esto fue la movilización de un equipo internacional en el cual participaban expertos de documentación que documentaron el Templo antes de ser movido. Y hubo, pues, una, una campaña internacional. Y aquí podemos ver la importancia del patrimonio. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, es importante saber cómo esa, de hecho, cómo trabajamos internacionalmente en la cooperación en la pandemia. Yo les puedo mostrar algunos ejemplos, aunque sé que tengo un tiempo limitado para esta presentación y quiero oír un poco de ustedes también algunas inquietudes. El patrimonio está bajo amenaza, obviamente. Tenemos conflictos, tenemos robos. Esto es un ejemplo de Bamián. Ya hace 20 años que destruyeron los Budas de Bamián. ¿Qué ha pasado en la trayectoria de 20 años? Es importante remarcar. Tenemos el cambio climático. Este es un sitio en Marruecos donde yo estuve trabajando hasta el año 2016, donde las lluvias, el patrón de lluvias, ha subido incrementalmente y, pues, está destruyendo la arquitectura de tierra de ese pueblo. Y tenemos también cambios químicos en la ciudad de Petra, en Jordania, en el sitio, perdón, de patrimonio de Petra, donde también, pues, se han destruido sitios. O tenemos terremotos que destruyen templos. Estos son algunos templos en Bagán, un templo muy, muy bonito. Y luego tenemos el abandono. Estos son sitios de patrimoniales y ciudades históricas en el Sultanato Oman que están totalmente abandonadas. Ahora, el patrimonio no nada más habla de la conservación de un hecho físico. También hablamos de la conservación de los valores intangibles o inmateriales. Hablamos también de la conservación de patrimonio del siglo XX. Entonces, hemos ampliado esa definición del patrimonio y, obviamente, eso, pues, destaca varios desafíos dentro de la conservación. Y la pandemia ha generado mucho impacto en el patrimonio. Tenemos 90% de los sitios que han sido parcialmente o totalmente cerrados. ¿Ok? Y aquí ven los últimos números de la página del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Algunos desafíos y oportunidades que ofrece la tecnología. Quisiera hablar de esto en este momento. Uno es el creciente ritmo de innovación. Por ejemplo, este es un levantamiento del año 2003, en el cual yo fui a levantar la condición de los sitios de patrimonio en Bamián, en Afganistán. Usamos una estación total para hacer unos dibujos simples del estado actual de los nichos de los Budas. Trabajamos durante una semana, un mes, perdón, en trabajo de campo y luego varios meses para producir unos dibujos de dos dimensiones. Pero en el año 2017 fuimos a la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en Luxor, en Egipto, y documentamos con un equipo láser, como pueden ver en este momento, y podemos documentar en una fracción de varios días toda la tumba de Tutankamón. O podemos, por ejemplo, documentar en unas pocas semanas un sitio bastante grande en la ciudad de Pafos, en Chipre. Este es un sitio arqueológico que está mezclado dentro del aspecto urbano de la ciudad. Y nosotros estuvimos trabajando en dos campañas de tres semanas cada campaña y luego procesamiento de tecnología en el cual pudimos crear dibujos detallados y un sistema de información detallado de este sitio para el mantenimiento y la gestión del sitio arqueológico. Ahora, la tecnología digital promueve varias oportunidades, pero hay varios, digamos, obstáculos. Por ejemplo, la posteridad. Es decir, este modelo tridimensional podrán verlos mis nietos cuando en el futuro podrán leer este modelo tridimensional en el cual se contribuyó, se realizó con tanto esfuerzo, ¿verdad? Entonces, la tecnología nos promueve mucha información, pero es que esa información a largo plazo va a ser accesible. Otro problema es la confiabilidad o la procedencia. Por ejemplo, este es un dibujo hecho de la tumba de Tutankamón, pero si yo no les explico que este dibujo ortográfico se hizo del Estado después de la conservación por parte del Instituto Getty de conservación y no les muestro, por ejemplo, un reporte de cómo se llevó a cabo este archivo, este registro, obviamente ustedes no sabrán qué calidad es. Podría ser un dibujo realizado para un juego virtual, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos promover la información acerca de estos archivos. Y luego, obviamente, tenemos una campaña de mucha gente diciendo cuando hacemos la colección digital, hacemos la réplica digital de un objeto patrimonial, lo estamos preservando digitalmente. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo pienso que la única manera de conservar un sitio es protegiéndolos, su aspecto físico. La preservación digital no existe. Nada más estamos digitalizando un aspecto material del objeto. Por ejemplo, en México hay muchísimo patrimonio inmaterial que también debemos de alguna u otra manera digitalizar. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay varias capas. Y está el detalle constructivo. Este es un modelo tridimensional que hicimos de un templo en Nepal donde hicimos cada detalle constructivo de este templo para ver su actuación dentro de un terremoto. Y obviamente la conservación es esto. Estos señores del Instituto de Conservación de la Getty haciendo el trabajo físico de conservación de estos sitios importantes como la tumba de Tutankamu. Esa es la verdadera conservación, digo yo. Ahora, hablamos de una copia, un gemelo digitalizar para acceder, gestionar, mantener, conservar y proteger sitios del patrimonio cultural. Bueno, vamos a hablar de estos aspectos de una manera más en detalle. Tenemos un mundo digital, niveles de interactividad. Por ejemplo, si tenemos un clip de audio, una foto, un dibujo, un plano o un mapa, tenemos interactividad muy simple. Pues nada más observar el plano, interactuar con él. Pero por ejemplo, si hacemos una realidad virtual, un sistema de información integral, realidad aumentada, tenemos bastante interactividad entre el usuario y la persona que trabaja con él, con este sistema de cualquier plataforma. De acuerdo a lo que tenemos, tenemos medios digitales, plataformas digitales y herramientas y accesorios para poder utilizar esta información digital o poder coleccionar o poder levantar esta información digital. Dentro de los medios digitales tenemos fotografías, audios, videos, panoramas, imágenes de 360 grados, videos de 360 grados. Tenemos planos y tenemos modelos tridimensionales. Obviamente, para producir una fotografía no necesitamos un conocimiento técnico muy, muy grande, pero por ejemplo, para hacer un plano o un modelo tridimensional necesitamos bastante experiencia profesional para poder hacerlo de una manera lógica. Dentro de las plataformas tenemos el social media, Facebook, LinkedIn, etcétera. Tenemos portales web, tenemos sistemas de información usando un portal web, tenemos aplicación de realidad aumentada y aplicación de realidad virtual. Es decir, tenemos varias plataformas las cuales podemos utilizar. Para poder desarrollar estas plataformas y estos medios debemos desarrollar un flujo de trabajo con respecto a las herramientas. Dentro de este flujo de trabajo tenemos una fase de planeamiento, adquisición de la data, tratamiento de la data, difusión, simulación o archivar la data. Este flujo de trabajo podríamos decir que es realizado por especialistas en documentación para digitalizar esos aspectos del lugar de patrimonio. Con respecto específicamente al levantamiento digital del patrimonio, son todos los tipos de levantamiento que incluyen todas las formas de captura de datos digitales como la fotografía, el escaneo, otras diferentes técnicas de levantamiento. Y yo nada más voy a mostrarles algunas de las técnicas por el tiempo limitado que tengo en mi presentación. Algunas herramientas, tenemos sistemas geográficos, tenemos estación totales, drones de bajo uso, de bajo costo, perdón, cámaras, escaneo tridimensional, fotogrametría y otros que les voy a ir mostrando en este momento. Por ejemplo, siempre que trabajamos con la digitalización, debemos tener un sistema de referencia global o local en el cual podemos acceder a toda la información de una manera geográfica y bien ubicado. En esta eventualidad podemos usar instrumentos de posicionamiento global como este instrumento que ustedes ven acá donde tenemos pues un punto con respecto a una referencia global y también utilizar instrumentos topográficos como la estación total para hacer el levantamiento de puntos tridimensionales dentro del espacio y poder llevar toda esta información y añadir atributos a dicha información. Tenemos los escáneres láser. Yo no me voy a extender en todo el tipo de escaneo láser porque es bastante amplio, pero tenemos por ejemplo estos escáneres que permiten obtener la forma del espacio y el color de la superficie del espacio que ha sido capturado. Y esto porque el equipo está equipado de un sistema LIDAR que puede obtener modelos 3D nubes de punto 3D y una cámara que puede obtener el color de la superficie. Ahora, los escáneres han evolucionado mucho. Por ejemplo, en el año 2004 cuando yo empecé a trabajar en el escaneo teníamos una lavadora. Como ven aquí, aquí ven el tamaño de esto digamos era una lavadora. Luego pasamos en el 2009 como una secadora que era bastante pesada de todas maneras. En el año 2012 pasamos al microondas. Yo lo llamaba así porque aunque era más pequeño pesaba como un microondas. Y ahora tenemos la tostadora. Este es el equipo que nosotros usamos. Y tenemos en el año 2019 Laika que es una empresa sacó una tostadora más avanzada. Pero ahora tenemos también unos sistemas manuales y esto ha progresado muchísimo en el tiempo. También por parte de la fotografía tenemos cámaras normales las cuales usamos para hacer el levantamiento. Tenemos cámaras panorámicas las cuales nos ayudan a tomar video o fotografía de una manera 360 grados. Y ahora tenemos los drones que podemos volar y tomar fotos. Con la fotografía podemos generar algo que se llama la fotogrametría. Es decir hacemos unas fotos un panorama fotográfico de un objeto luego el software es capaz de detectar puntos comunes dentro de esas fotos y generar un modelo tridimensional de nube de puntos como pueden ver aquí. Aquí tienen el modelo tridimensional creamos una malla tridimensional y de la malla tridimensional podemos crear una perspectiva ortográfica de este sitio. Por ejemplo esta es una iglesia que trabajamos en Perú con la Fundación Getty y aquí pueden ver el trabajo de restauración del año 2018 y la finalización del proyecto de conservación en el año 2019 con fotos extraídas del drone. Entonces esto es una de las nuevas técnicas que es bastante útil para observar y para hacer el levantamiento de sitios de una manera bastante rápida y eficaz. Lamentablemente volar un drone no es muy está regido por una serie de leyes yo desconozco muy bien cuáles son las leyes en México aquí en Canadá son bastante restrictivas y entonces no es nada más comprar un drone en la tienda de la esquina y empezar a volarlo porque obviamente hay repercusiones de seguridad bastante graves con esto. Y vemos gradualmente por ejemplo el teléfono celular se ha creado como una herramienta para recolectar información porque tenemos una cámara podemos tomar notas dentro del celular y estamos conectados al internet entonces se ha convertido un elemento de primera digamos de primera clave para hacer levantamientos e inventarios y ahora tenemos por ejemplo los teléfonos iPhone 12 o el iPad yo tengo un iPad de estos que están equipados con un sensor LIDAR y con el sensor LIDAR de nuestro teléfono celular podemos empezar a tomar modelos tridimensionales no son perfectos pero lo que quiero hacer llegar es que la digitalización por parte de un usuario se está desarrollando de una manera más activa y más activa entonces cómo vamos a darle cabida a este tipo de información de parte del usuario en nuestros sistemas ahora algunos ejemplos de plataformas tenemos sistemas nubes para promocionar procesamiento fotográfico y otras tenemos plataformas de medios de realidad virtual como Kuala RootMe Tiasis y tenemos aplicación de recopilación en sistemas de información en línea Arches Google Forms AppSheets estas son algunas plataformas para colectar información y para visualizarla y hay muchas otras de hecho yo acabo de descubrir una que se llama el Happiness Index es una aplicación para ver la felicidad que tiene la gente y de hecho mañana viernes voy a participar en un congreso acerca de esto también tenemos una aplicación que acabamos de ver en la cual podemos crear las comunidades se hace un mapeo de la comunidad desde su patrimonio y podemos tener una plataforma luego tenemos un estudiante de doctorado del MIT con quien yo he estado colaborando que él usa data de la plataforma Airbnb y de la plataforma TripAdvisor para ver la movilización del turismo dentro de la ciudad de Venecia entonces eso se llama crowdsourcing es un nuevo tipo de tecnología que está bastante amplio bueno aquí pueden ver la plataforma Arches que fue desarrollada por el Instituto de Conservación de la Getty y por el World Monuments Fund que sirve para hacer inventarios de patrimonio es una plataforma gratuita la cual uno puede bajar y puede usar para este tipo de cosas tenemos esta plataforma que se llama Time Looper que es una plataforma que el usuario puede crear una realidad mixta dentro de un objeto patrimonial entonces podemos hacer la ciudad de Guadalajara un modelo tridimensional de la ciudad de Guadalajara con sus aspectos históricos y yo lo puedo ver en mi mesa de comedor de aquí de Canadá o tenemos este Time Matterport que es un sistema de hacer visitas para bienes raíces pero también se usa para hacer visitas de sitios de patrimonio y de museos tenemos una plataforma que se llama StroopSight que es para hacer con una cámara panorámica uno va por la obra digamos tenemos una obra de un edificio un proyecto urbano de rehabilitación de un área vamos con nuestra cámara de 360 grados y podemos hacer como una visita virtual para los diferentes contribuyentes de esta obra ¿no? esta plataforma ofrece varias cosas interesantes y luego tenemos la realidad mixta estos señores que ustedes ven acá están usando este tipo de tecnología que se llama el HoloLens y este 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 tipo de tecnología permite usar estas gafas estos lentes que pueden proyectar información a las capas que ya existen por ejemplo esta señora que está acá ella está ella está por ejemplo si ven aquí en esta parte ella está viendo una reconstrucción virtual del del objeto ¿no? del objeto que ella ve allí ¿ok? entonces déjame déjame borrar esto ¿ok? perfecto y voy a usar el mouse para mostrarles unas cosas este es algo que se llama Color in London es una plataforma en la cual los usuarios van a darle color a los diferentes aspectos de la ciudad de Londres entonces por ejemplo personas que están encargadas de la historia pueden dar diferentes colores a las edificaciones en Londres otros que están en sostenibilidad pueden dar colorear estos diferentes edificios de acuerdo a sus aspectos energéticos y muchas otras capas y luego si ven este proyecto es bastante interesante es decir tenemos la comunidad coloreamos la ciudad y tenemos información global de esta importante parte aquí tienen el link es bastante bastante interesante este es el link que pueden ver aquí ok luego tenemos el aprendizaje automático este es un libro de Sarah Williams que estoy empezando a leer y ella es la profesora del estudiante de doctorado con quien yo estoy colaborando en el cual ella usa el crowdsourcing para obtener información de la ciudad para por ejemplo ella estuvo trabajando en la ciudad de como se llama en una ciudad de África que se me escapa el nombre ahorita y que hay muchísima transporte informal como muchas como mucho en nuestras ciudades latinoamericanas entonces ella obteniendo data de los teléfonos celulares de las diferentes personas no de las personas sino la posición del celular pudo construir toda la la trama de transporte irregular dentro de esta ciudad africana ok entonces aquí podemos ver el libro de Sarah Williams a mí me gusta bastante porque habla de esa de esa parte responsable de usar la data ok para obtener y para comprender diferentes aspectos de la ciudad y usar de esa manera la data de una manera responsable para mejorar el planeamiento yo les de verdad les 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 recomiendo esta lectura ahora con respecto al COVID cómo acceder y monitorear durante un posible bloqueo yo pienso que varias varias cosas nos ha hecho comprender qué es lo que está pasando y lo que debemos hacer creo que debemos adoptar las instituciones patrimoniales más estrategias de trabajo desde el hogar yo sé que esto es tiene un impacto económico pero debemos tratar de ver esta esta parte adoptar modelos de smart city por ejemplo el custodio del sitio y partes interesadas pueden obtener una visión completa y control sobre operaciones de la propiedad si usan monitoreo remoto como imágenes satelitales internet de las cosas o internet o things como se le dice en inglés adoptar estrategias para digitalizar gradualmente los activos y crear un gemelo digital el gemelo réplica de los aspectos físicos del sitio puede ser utilizado como una representación digital de diferentes informaciones los responsables del sitio pueden complementar también con monitoreo con imágenes satelitales o equipos con correcciones radiométricas flujo de trabajo es decir hay bastantes útiles que podríamos utilizar y con respecto a acceder al sitio obviamente vemos que el turismo que la organización mundial del turismo prevé que bueno que hay una disminución del turismo es verdad creo que México ha sido bastante impactado de hecho cuando Canadá impuso que los vuelos de México para la parte de Cancún fueron todos bloqueados no hay ningún vuelo entre México y Canadá en este momento sobre todo para las áreas turísticas hubo bastante impacto entonces obviamente que debemos en vista que la pandemia va a estar con nosotros durante varios años todavía porque aunque tengamos vacunas etcétera pues vamos a tener varias cosas que debemos adaptar hay bastantes tecnologías que pueden ayudar a los sitios de patrimonio como por ejemplo las cámaras térmicas los coronavirus trackers para ver dónde está la gente asignar horarios de entrada y limitar el número de visitantes sensores que monitorean y alertan a los usuarios para mantener distancia social apropiado y dispositivos semiautomáticos para desinfectar grandes superficies rápidamente cosas que nos parecían a nosotros como de no sé de la ciencia ficción cuando los escuchamos pero que ahora están tan presentes con nosotros de una manera total bueno algunas consideraciones para adoptar tecnologías digitales en vista a la pandemia es crear una visión colectiva de los interesados cómo vamos a presentar nuestro sitio de patrimonio o cómo vamos a dar acceso con respecto a lo que está pasando con la pandemia qué material de qué cantidad de material digital disponible tenemos pueden estas tecnologías dar acceso a visitantes excluidos en el pasado por ejemplo una persona que tiene limitantes físicas o limitantes mentales de poder acceder a un sitio tal vez las tecnologías digitales nos ofrecen una manera más universal de darles acceso cuáles son los tipos de infraestructura digital que están disponibles dentro o fuera de los administradores del sitio cuál es la disponibilidad de mano de obra calificada obviamente México es un país que está a años luz de otros países de latinoamérica entonces hay gran capacidad de disponibilidad de gente con experiencia en México yo pienso que esto es bastante importante conocer el público o el objetivo para considerar los diferentes niveles deseados de interactibilidad y accesibilidad virtual y también muy importante que cualquier decisión debe basarse en un proceso exhaustivo de consulta pasando la página estos son son como los últimos temas que quiero tratar son acerca preguntas acerca de la tecnología digital quién es el propietario de la información yo no las voy a responder hoy pero quería traerles esto a la paler más de discusión cómo mantener y transmitir la información cómo puede ser transparente el proceso de levantamiento de documentación del patrimonio necesitamos compartir la tecnología colaborar para que sea más asequible debemos comprometernos a proporcionar capacitación y eso es una cosa en la cual yo pienso que el quad está bastante integrado y si necesitamos compartir nuestro conocimiento con otras personas yo pienso que estas son preguntas que podemos responder muy importantes yo he estado trabajando en los últimos dos años en una en un mecanismo donde podemos adoptar categorías éticas a la práctica de la documentación digital por ejemplo relacionado con la parte de profesional de los que hacemos el levantamiento digital relacionado con prohibir las mejores prácticas a nuestros clientes y asesores relacionado con el respeto al patrimonio cultural obviamente no queremos transmitir un mensaje que es erróneo el respeto hacia el público de las comunidades las cuales estamos trabajando relacionado con la con el respeto hacia otros especialistas en el registro patrimonial y obviamente que la parte de digitalización debe las personas que trabajamos en este campo debemos tener unas calificaciones adecuadas bueno con ello quiero concluir con que tenemos varias obligaciones importantes nosotros los expertos en digitalización uno que debemos producir alta calidad recursos de alta calidad debemos sensibilizar a las personas que trabajan en este campo garantizar la transmisión de información a generaciones presentes y futuras prohíber transparencia del procedimiento al producir el registro compartir nuestra tecnología y colaborar para hacerla más asequible comprometernos a proporcionar capacitación y crear nuevos y crear esos expertos dar oportunidades a los expertos emergentes y participar en redes profesionales y compartir experiencias para tener un mayor desarrollo de esta práctica yo pienso que este tipo de eventos como el SUMA en distintas partes puede ayudar a esto último si me permites Ramón quisiera invitarlos a participar en impactos transformadores de las tecnologías de la información esto es una iniciativa de nuestro patrimonio mundial que es un grupo de expertos en el cual yo estoy participando activamente y vamos a realizar un evento en el en abril en el 10 el 10 de abril que es un sábado y vamos a tener una sesión en castellano y yo les invito a participar yo voy a pasarle la información a Ramón luego para que se la transmita a ustedes pero aquí en la página web pueden ver nuestro equipo de trabajo y estamos tratando de crear una serie de recomendaciones para el para el comité de patrimonio mundial para adoptar más tecnologías de acuerdo al monitoreo de los sitios de patrimonio mundial y la presentación de varias narrativas en sitios de sitios patrimoniales mundiales y bueno con ello quisiera pasar a la sesión de preguntas y agradecerles mucho por su tiempo ok y aquí les dejo con mi email en la universidad ok así pueden pueden escribirme y voy a voy a parar aquí la compartir la página muchas gracias Mario gracias por esa excelente presentación que nos actualiza sobre todo en temas tecnológicos relacionados con la conservación patrimonial porque de pronto es un tema que es un tema creo que muy importante en relación a los valores de identidad que tienen o que tenemos todas las culturas en el mundo y que a veces se siente como que es un tema como podemos decir vamos como que no le damos la importancia o el valor que realmente tiene esto porque de pronto observamos más bien hacia el futuro y hacia lo nuevo y no nos damos cuenta que justamente los valores la herencia cultural que tenemos en todos los países pues es finalmente lo que nos da identidad nos encontremos en el lugar donde nos encontremos entonces y esa y sobre todo a veces no quizá las generaciones pues más recientes de pronto no ligan la importancia que tiene el uso de la tecnología para justamente la conservación y protección del patrimonio y tú nos dejas claro que efectivamente el uso de la tecnología finalmente nos va a ayudar a pues a mantener en mejores condiciones el patrimonio que en este momento tenemos en las condiciones en que se encuentre no sé si haya algunas preguntas porque yo tengo algunas más que hacer a Mario pero yo quisiera mejor dejar paso por si hay alguna pregunta del público y tenemos en YouTube los comentarios están abiertos a recibir sus sus preguntas por lo pronto aquí está una pregunta de Pablo Macías Ramírez que quiere averiguar un poco sobre las estrategias para la adquisición de la tecnología digital que nos mostraste Mario él propone o más bien te cuestiona la posibilidad del uso de prácticas enfocadas al turismo cultural ¿hay alguna posibilidad que estas prácticas deriven en la recaudación de ingresos para la compra de estos equipos? Bueno es una pregunta bastante importante de hecho hace unos días tuvimos una reunión con un equipo que está trabajando en Hong Kong y en la India y ellos ellos tienen una aplicación que luego les puedo mandar la información en la cual ellos hacen un mapeo de una ciudad de patrimonio mundial con la comunidad y entonces por ejemplo cuando yo estuve en Guadalajara hace unos años fuimos a ver un sitio donde hacía una muestra de mezcal y todo el mundo conoce el tequila muy poca gente conoce el mezcal y me disculpo con Ramón yo sé que no no le gusta mucho pero por ejemplo por ejemplo este nadie conoce ese sitio donde hacen esa prueba donde te dan el mezcal entonces esta aplicación que están desarrollando ellos genera que personas sitios que frecuentemente los turistas no van tengan por ejemplo el turista que tiene esta aplicación puede ver puede descubrir otros sitios que no son que no están dentro del circuito usual del turista porque si tú ves el circuito usual la gente va a la catedral va a tal sitio va a tal otro pero por ejemplo no ir a un sitio para comer algo especial en la ciudad o para visitar no sé donde hacen una serie de cosas entonces la tecnología permite de una u otra manera hacer este mapeo y traer este mapeo hacia la experiencia del turista entonces el turista tiene una manera más de sostenibilidad de acceder a la información obviamente que los equipos que yo les mostré algunos de ellos son bastante costosos pero otros equipos no son tan costosos por ejemplo un drone no es tan costoso una cámara de un teléfono celular no es tan costoso usar el Google Forms no es tan costoso entonces es decir o por ejemplo no sé si ustedes han visto la aplicación nueva que se llama bueno hay mucha gente que usa por ejemplo el Instagram para hacer o el Clubhouse este tipo de aplicaciones en las cuales las personas están colaborando de una u otra manera yo creo que que en este momento estamos viendo como una explosión de tecnologías que sería bastante interesante ver cómo podría como ustedes como urbanistas cómo podrían ustedes utilizar esta tecnología para el monitoreo de los sitios y también para el monitoreo del transporte y otras áreas muy bien hay una pregunta más de Cristian Vázquez y quizás refiriéndote a tu experiencia él quiere saber si al momento de digitalizar estos espacios de modo virtual se puede perder el interés en viajar y conocer los sitios patrimoniales presencialmente bueno tienes mucha razón ese puede ser un riesgo obviamente pero obviamente que si a mí me dicen mira mañana te invitamos a ir a Guadalajara yo sería el primero en montarme en el avión obviamente porque yo pienso que el patrimonio no es nada más visitar un hecho físico pero es también interactuar con sus actores y con su gente y con sus festividades y compartir con nuestros compañeros yo pienso que la experiencia virtual puede promover el sitio puede por ejemplo ayudar al planeamiento de la persona que lo va a visitar también nosotros en todo el continente americano y en el mundo y sobre todo en México hay una cultura inmaterial muy importante ¿verdad? y hay sitios de patrimonio que tienen diferentes narrativas por ejemplo la narrativa colonial con respecto a la narrativa indígena es totalmente distinta nuestros sitios de patrimonio ahora bien ¿qué narrativa se presenta cuando uno va a un sitio de patrimonio? es la narrativa que escribe la persona que colonizó ¿no? y y con los sistemas con los sistemas digitales podríamos ofrecer tanto la narrativa colonialista que es importante como otras como la narrativa de los indígenas que viven en ese sector y el usuario o la persona que visita podría ver las dos narrativas y tomar una decisión de cuál narrativa le parece más importante o cuáles narrativas se conectan entonces yo pienso que la tecnología ayuda a como a como informar esa parte oculta de la información que no tenemos ¿ok? y estos son aspectos que se han ido desarrollando porque la lista de patrimonio mundial en el principio era una lista exclusiva ¿verdad? vamos a poner las grandes catedrales vamos a poner las pirámides en Egipto y en y en y en México vamos a poner los grandes monumentos ahora la lista progresivamente se está yendo al valor asociativo por ejemplo los sitios donde se donde hubo genocidio en África ¿ok? ¿cómo podemos representar la narrativa de esos sitios de genocidio? porque para unos grupos étnicos el genocidio está justificado para otros no obviamente entonces yo pienso que la tecnología tiene mucha cabida en esa parte pero pero no va a reemplazar obviamente el hecho de que uno vaya a un sitio y se informe ¿no? así es muy pertinente la pregunta que nos hace Mariela Estrella ella quiere saber la relación entre la presencia de estas tecnologías digitales y la posibilidad de preservar la cultura o el patrimonio intangible bueno claro que la parte del patrimonio inmaterial yo no soy un experto les voy a ser sincero aunque obviamente como secretario general del ICOMOS pues trabajo en muchas áreas con muchos colegas yo pienso que la parte inmaterial bueno les voy a dar un ejemplo de hecho yo tengo un estudiante que Ramón conoce Adam el muchacho alto él estuvo conmigo en Guadalajara él se interesó mucho por el trabajo de los carpinteros en Canadá la reparación de 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 piezas estructurales de madera o por ejemplo de ventanas tiene pues el carpintero tradicional tiene pues usa una serie de útiles o de herramientas para cortar la madera de una u otra de una u otra madera manera entonces Adam utilizó la tecnología por ejemplo él utiliza una cámara de de que capta con una velocidad bastante lenta como el carpintero hace el corte de la madera entonces en ese momento él está tratando de hacer el registro de cómo se hace la técnica luego él hizo el modelaje tridimensional de los útiles e hizo un inventario tridimensional de todos los útiles de todas las hachas que diferentes escultores o carpinteros usan y luego trató de hacer una detección de cuál hacha se había usado en cuál aspecto de esta madera entonces aquí podemos ver cómo la tecnología trata de conectar la parte del del patrimonio material con la parte inmaterial del del carpintero pues de la persona que hace de de cómo que se llama la persona que hace pues el aspecto patrimonial entonces yo pienso que la tecnología podemos ver hay data de hecho hay un programa también que financia el el british council en el cual uno puede hacer una propuesta para hacer un levantamiento de cualquier aspecto inmaterial y ese ese video o esa presentación que se hace se guarda en el museo en el british museum por ejemplo para la posteridad bien una pregunta más de Miguel Sánchez qué pasa con las áreas patrimoniales que no se encuentran en buenas condiciones para el proceso de digitalización digitalización bueno yo les digo que ese es mi trabajo diario como experto yo trabajo siempre en sitios donde hay problemas nunca en sitios que están perfectos y y lo que nosotros hacemos el levantamiento que hacemos nosotros siempre es del estado actual del sitio en mira de su conservación por ejemplo en en el proyecto de cuño tambo en la iglesia de Perú nosotros fuimos en el año 2003 hicimos el levantamiento de la condición de los murales de esa iglesia y en ese proyecto hicimos por ejemplo identificamos todos los diferentes aspectos de su condición usando obviamente expertos en murales en México de hecho ustedes tienen unos expertos geniales en la parte de pinturas murales y luego hicimos de acuerdo a ello el gobierno de Perú en colaboración con el instituto de conservación de la geti hizo el proyecto de restauración y la comunidad también de cuñetano se debo decir que este es el tipo de cosas que nosotros hacemos siempre trabajamos en sitios en daño yo quisiera preguntar Mario si me lo permiten mis colegas si no me equivoco se ha estado haciendo un trabajo y como este relacionado con una revisión de la carta de Venecia o estoy equivocado bueno no la carta de Venecia se ha revisado en varias oportunidades sin embargo yo de hecho esta semana se han publicado cuatro perdón 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 que te interrumpa Mario quizás para los estudiantes para los estudiantes los jóvenes que nos siguen recordarles lo que es la carta de Venecia justo ok la carta de Venecia del 64 es una carta que rige obviamente la la práctica de la conservación a nivel mundial y fue redactada por unos expertos que tenían creo que estaban dentro de sus 30 o 40 años es decir eran jóvenes eran profesionales emergentes que estaban interesados en la conservación ahora bien la carta de Venecia pues tiene ya su edad obviamente y han ido varios cambios yo les recomendaría por ejemplo ver el chart la carta de Burra que no es un nombre muy bonito porque en español obviamente la Burra pues no tiene un nombre muy bonito es una carta de LICOMOS Australia que trata de mezclar los aspectos de patrimonio y material y su asociación con el material ahora bien la carta de Venecia se han hecho varias revisiones sin embargo siempre se ha mantenido en su estado actual porque es un monumento en sí mismo pero quería explicarles que de hecho hay cinco documentos que deberían ver de LICOMOS que han sido publicados recientemente uno de ellos es los lineamientos ilustrados para los SDGs para las directivas de sostenibilidad que que se acaba de se acaba de finalizar hace un día y está en la página web de LICOMOS y luego tenemos tres publicaciones realizadas entre LICOMOS y LICOMOS que son son unos casos de estudios sobre la reconstrucción de de sitios históricos que han sido destruidos por conflicto o por otras causas terremotos etcétera se llama Reconstruction y Post Trauma Reconciliation la recolonización después del trauma de la destrucción y son ejemplos muy buenos que pueden prohíber pues información yo creo que de hecho el terremoto de México no sé si está reflejado en una de las publicaciones no sé no me acuerdo pero como pueden ver y ahorita tenemos una carta que va a ser finalizada para el otoño de este año que se llama la carta de las fortificaciones donde es una carta de principios para conservar fortificaciones militares es decir yo de verdad los invito a integrarse a cualquiera de los comités científicos de LICOMOS hay uno en patrimonio de ciudades históricas y yo conozco al presidente Peter Klaus que es un señor alemán ellos están trabajando por ejemplo ahorita con la reconstrucción de Beirut después de la bomba de la explosión de aquella de aquel daño pues no bomba perdón en la ciudad de Beirut es un proyecto bastante interesante están trabajando con el UN Habitat que es la organización de la vivienda pues del patrimonio de acuerdo este ¿hay alguna otra pregunta que tengan por ahí Estela? o o alguno de los sí por favor sí tenemos otra pregunta de Emanuel Murillo la manera en que se incorpora al patrimonio paisajístico la la existencia de las actividades comerciales y y otras acciones otras prácticas dentro de los expedientes de patrimonio se consideran como claro yo no soy un experto en paisajes culturales sin embargo yo les haría referencia que hay un comité de LICOMOS muy activo en patrimonio en paisaje cultural y hay muchos muchos latinoamericanos integrados de hecho hay una profesora de Brasil que se me escapa su nombre ahorita pero les puedo hacer referencia y ellos trabajan acerca de ello de cómo el paisaje cultural cómo podemos conservar el paisaje cultural porque el paisaje cultural es una actividad dinámica verdad es una actividad donde modificamos nuestro paisaje de acuerdo al tiempo sin embargo lo que hace en el paisaje cultural es identificar aquellos atributos que debemos conservar y de acuerdo a esos atributos pues puedes hacer puedes gestionar el cambio de una manera rigurosa y de una manera de proteger ese cambio creo que en México hay varios paisajes culturales de hecho creo que tequila es parte del paisaje cultural y todos conocemos pues obviamente cuáles son los problemas de esas áreas ¿no? disculpen que la respuesta es un poco corta pero es que obviamente no me quiero extender en áreas que no soy tan experto ¿qué tal doctor? hay una pregunta muy recurrente que se hace aquí en Guadalajara que tiene que ver con la intervención sobre el patrimonio verificado en las ciudades ya ves que ahora hoy en día tanto tratados algunos tratados internacionales puede ser también algunos lineamientos de ONU hábitat hablan de identificación muchas legislaciones en países como en México tal cual pues exigen ya un tema de ciudad compacta y demás en Guadalajara tenemos no sé alrededor de cerca de 40 kilómetros cuadrados de zonas patrimoniales con más de 43.000 fincas protegidas y demás ¿cuál es tu opinión al respecto de esto? ¿estas áreas deberían entreguirse con ciertos lineamientos deberían de conservarse y eso incluso va de la mano con más preguntas que están haciendo acá en YouTube o sea ¿qué pasa? si no se les toca ¿qué pasa con el tema del movimiento comercial? bueno José Luis no José Luis tu pregunta es muy importante yo pienso que obviamente el patrimonio no se debe ver como un museo es decir tenemos las piezas del museo y las conservamos los edificios son las piezas del museo no yo pienso que cuando un museo cuando una edificación histórica se abandona porque por ejemplo aquí en Ottawa tenemos un problema bastante grave con las iglesias no hay mucha gente que va a misa entonces ¿qué hacemos con esas grandes estructuras de iglesias que nadie visita y que la parroquia no puede administrar porque no tienen ingresos y no pueden mantener la es decir no pueden pagar la la calefacción entonces obviamente debemos explorar adaptar aquellas edificaciones de una manera obviamente lógica aquí en Ottawa se ve que por ejemplo hay iglesias que le conservan la fachada a la iglesia pero atrás le colocan un edificio gigante no eso obviamente no es la parte de por ejemplo una iglesia puede servir para hacer un sitio de exhibiciones puede servir para hacer un sitio de conciertos puede ser para hacer un sitio social etcétera porque esa es la calidad en la cual se construyó aquella edificación el carácter de aquella edificación entonces yo pienso que las edificaciones históricas deben dar cabida a funciones modernas obviamente también las edificaciones históricas deben responder y deben proporcionar seguridad porque somos arquitectos e ingenieros no podemos tener una edificación histórica que se nos va a caer en un terremoto pero a su vez debemos respetar sus ideas constructivas del pasado y ver si esas ideas constructivas son buenas y segundo debemos respetar su carácter patrimonial y tratar de conservarlo de una manera más lógica pero yo estoy estoy de acuerdo con que la modificación y los cambios de usos deben deben estar allí y que obviamente tenemos personas dentro del gobierno de la industria que no no comparten nuestra opinión pero a su vez tenemos gente en el gobierno y la industria que sí comparten nuestra opinión y que tiene un compromiso social entonces debemos tratar de colaborar con aquellos actores que tienen este tipo de valor ético de hecho en el ICOMOS tenemos unos principios éticos en los cuales pues si un miembro del ICOMOS no se adhiere a estos principios pues no puede ser miembro y yo pienso que esto se puede usar en muchas áreas obviamente hay una pregunta más de nuestro colega Javier Rentería ¿qué papel considera deberán tener las comunidades locales en la conservación en la conservación e intervención del patrimonio cultural y cómo deberían incorporarse a los procesos de recuperación bueno tú sabes que antiguamente inclusive aquí en Canadá cuando se creaba un parque nacional se evacuaba la comunidad se decía bueno señores por favor se van porque vamos a conservar estos edificios obviamente que eso no lo podemos hacer en este momento en este momento la comunidad es clave dentro de la conservación porque la comunidad son los actores que protegen el patrimonio entonces hay un hay un momento concientializar a la comunidad que la conservación del patrimonio tiene aspectos positivos es importante entonces ahorita el ICOMOS trata de fomentar tenemos un grupo de trabajo en recursos perdón en derechos humanos en el cual tratamos de fomentar específicamente ese aspecto que la comunidad se le debe respetar y debe ser parte integral dentro del proceso de consulta y de protección ahora bien pienso que a su vez a su vez debemos concientizar pues a la gente de la comunidad de que el patrimonio un aspecto muy importante es que si vemos las emisiones del CO2 y nuestros compromisos de nuestros gobiernos con respecto a la reducción de esas emisiones y el cambio climático un edificio ya construido tiene tiene ya emitido el carbón ¿verdad? ya se hizo ya se construyó es decir tiene un valor energético mucho más importante que una edificación nueva que vamos a construir vamos a movilizar ese vamos a extraer ese material de construcción vamos a construir el edificio y luego le vamos a poner aire acondicionado es decir estamos invirtiendo bastante energía allí una edificación histórica o existente ya está allí si la podemos adaptar estamos contribuyendo a la reducción de ese CO2 de una manera muy amplia creo que este tipo de estudios no sé si se ha realizado en México esto es una cosa que estamos tratando de realizar muchísimo aquí en Canadá para poder justificar el hecho de hacer la conservación de un punto de vista de cambio climático y energético hay una pregunta también interesante que nos hace Luis Ángel Olvera dice ¿cuáles son los principales retos en América Latina para lograr una mayor documentación de sitios patrimoniales? ahí quiero completar un poquito en algunas ciudades tienen mayor capacidad o mayor documentación en inventarios etcétera y hay unas ciudades como muchas de las nuestras que nada más tenemos información de fachada por ejemplo o en España que tienen ya información de lo patrimonial al interior de las fincas ¿qué retos tenemos? bueno la pregunta que hace Luis Ángel ¿cuáles son los principales retos de América Latina para completar esta información inventarios? bueno mira inventarios patrimoniales es clave no tenemos buenos inventarios alrededor de Latinoamérica pienso que México es un país como yo les digo que está años luz con respecto a otros países luego tenemos Perú otro país que tiene bastante Colombia yo he estado trabajando con el Instituto Nacional de Antropología de Colombia hay bastante trabajo Venezuela que es mi país de origen obviamente que estamos es un país que está totalmente destruido y ha afectado todas las cánones patrimoniales lamentablemente digamos no voy a hablar de ello Brasil es otro país bastante desarrollado Argentina pero después tenemos otros países que tienen menores recursos para hacer sus inventarios patrimoniales hay mucho trabajo que hacer otra cosa que yo pienso que no sucede mucho es la publicación por ejemplo México es un país donde hay tantas conferencias donde hay tanto material y tantas experiencias pero esas experiencias no se transmiten hacia la parte internacional mucha gente desconoce qué es lo que se está haciendo en México y se los digo yo porque yo estaba en varias conferencias del INAH en México y estaba en conferencias del CUAD donde hay una maravilla de ponencias pero uno no las ve en revistas científicas internacionales uno no ve esa experiencia transmitida al mundo en su alrededor y es lo mismo para el resto de Latinoamérica hay por ejemplo yo estaba también trabajando en Cuenca en Ecuador y también con la municipalidad de Quito y hay cosas maravillosas pero no se transmiten tanto yo pienso que que debemos como fomentar esa parte del profesional emergente de Latinoamérica como un como un motor de y como tenemos muchos estudiantes en el CUAD y en muchas de nuestras instituciones pues motivarlos a hacer esa área de trabajo muchas gracias Mario nos decían bueno me decías antes de que iniciara la charla que que tenías o algunos videos no sé si hubiera la posibilidad de que nos presentaras uno tenemos todavía unos 10 o 15 minutos mira tengo tengo un pequeño problema Ramón porque de hecho no sé en 5 5 o 7 minutos debo dejarlos porque tengo una charla que dará hacia unos estudiantes pero ok pero si quieres lo que puedo hacer es les estoy poniendo en el chat la página web de nuestro laboratorio el SIMS y ahí tenemos varias muestras de algunos de los trabajos sin embargo creo que uno de mis de mis trabajos más más interesantes ha sido el trabajo en Guadalajara que trabajamos con Ramón de repente Ramón no sé si les podría facilitar ese trabajo de levantamiento que hicimos esa ponencia en Taiwán claro claro de hecho bueno yo creo que voy a hacer lo posible por hacer una publicación porque me parece que vale la pena bueno para quienes nos están escuchando es que hicimos un taller con estudiantes de Canadá y de aquí de la Universidad de Guadalajara de México en donde hicimos una documentación de la Casa Cristo de Luis Barragán y tenemos bien documentado esto con información este pues quiero decir recalando información histórica y aparte levantamientos fotográficos que se hicieron y que presentamos justamente este en Taiwán en una ocasión entonces seguramente que haremos yo me comunicaré con Mario para poder hacer ese documento accesible al público claro y yo los invito a también a conectarse con el comité de documentación del ICOMOS que se llama CIPA y en este comité vamos a tener una conferencia en Pekín de hecho y creo que los abstractos están para finales de marzo seguramente se extenderá la la fecha y eso sería porque va a ser virtual y va a ser físico yo creo que no vamos a estar viajando a China en septiembre entonces se pueden mandar ponencias de manera virtual y eso sería bastante interesante para aquellos que tienen obviamente una limitante financiera ¿no? De acuerdo pues bueno Mario te agradecemos muchísimo la buena disponibilidad para colaborar con nosotros con la Universidad de Guadalajara con el CUAD específicamente y pues bueno gracias a todos los que nos están siguiendo a los colegas de aquí del CUAD y pues un saludo para tu familia y todos los profesores colegas de la universidad donde estás gracias pero Ramón antes de irme quería indicarles que yo tengo conozco una persona en la Embajada de México aquí de Canadá y ella me dijo hace como un año o dos años algo así que hay un programa de becas para estudiantes canadienses para irse a México pero que nadie toma toma la batuta en este programa entonces de repente ese podría ser un sitio donde podemos empezar yo podría hablar con ella y ver si podemos programar algo contigo y con nuestra universidad a través de la Embajada de México porque ellos tienen programas bastante interesantes si desde luego yo pienso que es de interés para nosotros como centro universitario y bueno estaremos en comunicación contigo Mario muchísimas gracias a todos disculpen que me tengo que ir y de verdad me encantaría pasar más tiempo con el grupo de Guadalajara porque la verdad que tengo muy buenos recuerdos de la ciudad y de los tiempos que nos pasamos juntos y muchas gracias Ramón siempre mi hermano Ramón digamos mi hermano mayor digamos porque aunque él se ve más joven que yo un abrazo fuerte gracias hasta luego hasta luego y gracias a todos gracias gracias gracias